Buenas noches amigas y amigos de Barra de Mujeres. Estamos en nuestro segmento Incomodando y nos acompaña en esta oportunidad Rita Segato. Rita, buenas noches y bienvenida a Barra de Mujeres. Rita es feminista, antropóloga, tiene un PG en la Universidad de Queens, en Antropología Social. Es también docente, profesora en la Universidad de Brasilia y bueno, en realidad tiene una producción académica, en investigación, ha trabajado mucho el tema de la violencia y luego en algún momento empezó a cazar estos estudios de la violencia que ella hacía con la violencia de género, porque no toda tu producción ha estado específicamente en ese campo. Entonces nos parece muy oportuno, muy propicio, no solamente estés en este espacio de Barra, sino también porque estamos en el mes de noviembre, donde conmemoramos y trabajamos mucho haciendo notar la persistencia y quizás el aumento de la violencia contra las mujeres. Entonces ahí yo quisiera preguntarte qué pasa en nuestra región, dejemos un rato del mundo por otro lado, pero tratando de mirar nuestra región, donde supuestamente son tiempos de paz, estamos consolidando nuestras democracias, hace mucho que no tenemos lo que nos pasó, los conflictos armados internos, las dictaduras del cono sur, etcétera. Sin embargo, vivimos con que una realidad donde las mujeres tenemos violaciones o crímenes de violencia sexual cada hora, cada dos horas, mujeres asesinadas, 10, 12, 15 al mes. ¿Qué está pasando en la región en términos de violencia? Y la trata, ¿no? La trata. Que conecta nuestro continente con Europa. O sea, sí, en mis estudios, en mis análisis, claro que el foco está colocado en América, pero no me parece que América pueda verse sola, desconectada de esa unidad mundial que en realidad le causa mucho de sus males. Para la cual producimos o no producen. Para la cual producimos inclusive mujeres y estereotipos. Sí, es un problema muy serio. En mi percepción, por lo menos en lo que respecta a homicidios, la violencia está aumentando. Hay muchos más asesinatos de mujeres hoy que en la época en que somos una sociedad predominantemente rural. Ya, ok. Porque hay mucho, o sea, una de las dificultades que tenemos es romper las caricaturas, romper esa idea del atraso, de que hay que superar el atraso, porque superando el atraso nos vamos a volver más civilizados, más desarrollados. Y esa superación del atraso, o sea, de nuestro mundo campesino, de nuestros mundos comunitarios, es lo que está produciendo justamente un aumento enorme de la victimización de la mujer. Y una de las perplejidades es esa. O sea, que hay una mayor capacidad de denuncia con la expansión del frente estatal, pero también una mayor vulnerabilidad de las mujeres. Claro, que a veces hay más estantes y todo. Nuevas formas de crueldad sobre el cuerpo de la mujer que antes no existían. Digamos, siempre la mujer fue violada, siempre tuvo un estatus inferior al hombre. En todas las sociedades hay una, el género fue una jerarquía y en mi comprensión, porque hay ahí una ruptura, los feminismos tienen, hay varios feminismos con relación a esto. Está el feminismo, digamos, eurocéntrico, de las feministas que siguen a París y a Nueva York, que piensan, cuidado, no a todo París y Nueva York, porque en ese pensamiento feminista hay algunas intelectuales, algunas guerreras que yo aprecio muy particularmente, como Judith Butler, por ejemplo, que es excepcional. O sea, que ella habla también para nosotros, en mi percepción y en mi lectura, aunque conozca muy poco nuestro continente. La respeto de una forma muy particular. Pero, digamos, en general hay un feminismo del norte, del norte geopolítico, no necesariamente geográfico, porque entre nosotros también hay feministas que son, digamos, de ese norte geopolítico, que tiene una visión de misión civilizatoria y que piensa en que la expansión del frente estatal, de las leyes, de las políticas públicas, de esa democracia, ¿no? Que podríamos hoy llamar también de una democracia real, como una vez hablamos del socialismo, real. Esta es la democracia real, o sea, una democracia que no tiene mucho de lo que propone. De lo que pensamos que era. Claro. Sí, porque está profundamente afectada por su alianza del Estado. Estado y mercado son indisociables. En fin, no se puede getificar el tema mujeres. No se puede separar el tema mujeres de la política, la economía y el proceso histórico del mundo. Ok. No creo que podemos. Entonces, hay posiciones entre las feministas que son las eurocéntricas, que piensan que desarrollar, que civilizar, que urbanizar es un proceso que favorece a las mujeres. Que es progreso y que ese progreso va a ser menos violencia porque la violencia es un problema de los brutos en el campo. Exacto. Entonces, una caricatura. Ok. Pero, este no es lo que estamos viendo. O sea, el aumento de los homicidios de mujeres está alcanzando, no está alcanzando todavía, naturalmente los hombres mueren mucho más de muerte matada. Pero está progresando, o sea, los números de los homicidios de hombres están aumentando en un paso más lento que los números de los homicidios de mujeres. Ya. Y en este mirar, por ejemplo, en esa situación de violencia donde efectivamente todavía los hombres mueren más que nosotras, pero como tú dices, porque son asesinados por otras razones. Por sus construcciones de cómo viven la masculinidad, porque se exponen más al peligro, porque beben más, qué sé yo, salen borrachos en el auto, se matan entre ellos. Sí, son guerreros. ¿No es cierto? Son guerreros fundamentalmente. Y en el caso de las mujeres, estamos, morimos fundamentalmente todavía a manos de otros hombres, de hombres. Sí, la mujer muere matada por hombres. ¿No? Son rarísimos un caso de una mujer asesinada por una mujer. Ok. ¿Qué está detrás de ese asesinato a las mujeres? ¿Qué está simbólicamente mostrándose en eso? ¿O es cualquier crimen de una mujer podría ser lo que llamamos ahora un feminicidio? Bueno, es una cuestión de nomenclatura. No es solo nomenclatura, o sea. Sí, 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 porque estamos buscando cuál es nuestro papel, o sea, como personas que estamos en el campo del pensamiento, aunque también estamos con las manos en las luchas, no puede ser nunca separado, no se puede pensar fuera de la lucha, porque pensas mal. Pero hemos buscado, nosotros trabajamos produciendo retóricas, o sea, produciendo un vocabulario que pueda en las manos de la gente permitirles defenderse y entender lo que les pasa. Para nombrar, para denunciar. Nombrar. Por ejemplo, en el momento que se nombró la violencia física ya fue una cosa así. Para muchas mujeres ver a alguien con un ojo rojo en la televisión y diciendo esto no es una costumbre, esto es un crimen. Muchas mujeres se sorprendieron mucho de ver que una costumbre pudiera ser un crimen, porque era siempre de una manera de ser. De ahí pasar a la palabra violencia psicológica, wow, es una sofisticación inmensa. Violencia moral, violencia financiera, un hombre que te chantajea y te dice, si te vas te morís de hambre con tus hijos. O sea, todas esas palabritas son centrales porque las mujeres pudieron ponerle palabras, transformar una vivencia en una experiencia. Su malestar, su dolor, su opresión, tiene un nombre que los demás van a conocer. Ah, es esto, el nombre es un arma. Entonces feminicidio también entra ahí. O sea, entonces en un primer momento, por lo menos yo, entre las varias personas que han pensado ese tema y yo un poco como un outsider, porque lo pensé primero para un lugar que no era el mío, no era mi hábitat. Ni en Brasil, ni en Argentina, los crímenes como los de Ciudad Juárez son los crímenes más visibles. Claro, tiene una característica especial. En Argentina lo más visible, además, en todo lugar la violencia doméstica es un baño de fondo general. O sea, es el caldo de cultivo en que se forman todas las otras formas de violencia, no solo contra la mujer, sino la violencia en general. O sea, la primera práctica violenta, práctica de opresión, práctica de poder, está en la familia. Está en la familia. Por eso cuando un juez dice, ay, si el preso tiene familia, o sea, yo digo, no, la familia es violentogénica. Claro, ¿es un factor de riesgo o es un factor más bien? Es un factor de riesgo. La familia, sobre todo. Sería mejor ser un hongo. Toda familia, no. No, ok. Eso es lo que la caricatura sobre el atraso no nos permite ver. La familia extensa, no. La familia comunitaria, no, porque hay muchísimos ojos mirando. Otros mecanismos de control social en el grupo. El espacio doméstico no es privado, no es íntimo. Hay un montón de personas habitando ese espacio, que es político también, tiene su propia política. Cuando se nucleariza la familia, que es la modernidad, que es el desarrollo, que es el progreso, que es la organización, que es la democracia, que ha trabajado a sangre y hierro desde el principio del siglo XX en nuestras sociedades para producir una conyugalidad moderna. Y en el mundo árabe, ¿no? Hay muchas teóricas que hablan también de eso, que es igual para el mundo latinoamericano. O sea, la familia conyugal, bonitinha, higiénica, mamá, papá, nene. Entonces, esta es la familia civilizada. Ahí la mujer muere entre cuatro paredes encerrada, encapsulada, y no puede defenderse, porque no está más aquel medio plenamente político y público que era la vida doméstica en el mundo comunitario. O sea, que nos cuentan un cuento con el desarrollo, que ese desarrollo trae consigo esa nuclearización y privatización de la vida de las mujeres. Cuando la vida de las mujeres se privatiza y se vuelve íntima, eso se transforma en un problema particular. Ah, no, eso es un problema particular. Ahí morimos. Ahí nadie nos puede defender. Pero sin embargo, en términos de estructura y de Estado, más bien lo que se ha logrado en los últimos años es que el espacio privado deje de ser privado y que el Estado sí pueda intervenir en situaciones de violencia, pero llega después. Es un discurso falso. Ahí está. Entonces, tenemos que pensar. Hay una cosa que las mujeres feministas no estamos haciendo. Sí, las juristas han sí criticado la ley formal, digamos, ¿no? La ley que declara la igualdad formal entre mujeres y hombres, muchas juristas extraordinarias, ¿no? Como Carol Paitman. Así es. O sea, que han dicho, hay algo falso en la ley porque esa declaración formal de la igualdad está, digamos, erosionada, está boicoteada por un orden que es anterior a la ley y que impide la igualdad. Esa igualdad no es posible porque en la intimidad no es posible. Será posible en la ley, pero no en la vida sentimental, en la vida, en las relaciones interpersonales, afectivas, sentimentales. Esa igualdad no es posible. Bueno, vamos a ir a una pausa, Rita, y enseguida regresamos y vamos a dejar planteada la pregunta que tiene que ver más con cuáles son los mensajes que están inscritos en estos asesinatos en el cuerpo de las mujeres. ¿Qué se quiere decir o mostrar a la sociedad en general? A nosotros las mujeres también, ¿no? Cada vez que matan a una mujer, ¿qué se nos está diciendo? Volvemos. Estamos nuevamente en nuestro segmento incomodando y habíamos dejado planteada la pregunta, Rita, de cuál es el mensaje que lleva o que se muestra en el cuerpo de las mujeres en estos asesinatos. ¿Qué nos están diciendo? Claro, claro, porque lo que pasa es que los medios, la opinión pública, que tiene una inercia muy grande y tiene una gran inclinación a la caricatura, ¿no? Ayudada por el nombre, hablamos de crímenes sexuales. Yo creo, y otras personas también han pensado eso, que la idea de un crimen sexual como que tergiversa lo que realmente está pasando ahí y reproduce esa idea de que la intención es sexual. O sea, cuando vos dices que la intención no es sexual, ¿estás queriendo decir que la intención no fue un arrebato de locura, de deseo? Claro, no, un arrebato puede ser, pero no de deseo. No de deseo. O sea, o no de un deseo de placer. No la libido, no, 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 no. Sí, no es un deseo de satisfacción sexual, es un deseo de poder. De poder. Que no son la misma cosa, pero poder en nuestro mundo sobre todo, que es en el mundo marcado por la modernidad, por la colonización, hay una, 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 son intervenidos las, y contaminadas las ideas de poder y de deseo, poder, deseo, pornografía, mirada pornográfica, objetivación del cuerpo, objetificación del cuerpo, son cosas que son de un mundo muy moderno, muy postcolonial, vamos a decir, muy después de la conquista y la colonización. Y para Europa y para nosotros, para todos. O sea, no son arrebatos como se nos dice en nuestras sociedades. De ninguna forma, de ninguna forma. Soy absolutamente convencida de que el ojo indígena no es pornográfico. Como el ojo japonés, de las pinturas eróticas japonesas del siglo XVI, de Utamaro, por ejemplo, o como el Kama Sutra hindú, que hoy lo leemos como pornografía. Cuando uno entiende la historia, cuando uno entiende la historia de la sexualidad, percibe la diferencia entre el erotismo y la pornografía. Y en general, esos crímenes pornográficos son crímenes de poder, de apropiación, de rapiña. Por eso en inglés, rape, tiene la misma raíz etimológica que rapiña. Eso es muy interesante. En nosotros, la palabra violación o en portugués estupro, ya no tienen esa raíz. Pero mencionar que rape es rapiña es muy importante. Y cuando tú dices que son crímenes de poder, ¿qué es lo que se quiere? Claro, eso es un crímenes de soberanía. ¿Qué quieres mostrar que detentan? En mi percepción, el cuerpo de mi modelo analítico, en mi modelización de la violencia, porque sí pienso que en el caso de la violencia podemos modelizar como los científicos duros para entender. Es un caso muy especial del lenguaje, es casi una lingüística. Entonces, ahí el cuerpo tiene una gran afinidad con el territorio, con lo territorial. Entonces, el acceso al cuerpo es un acceso territorial, el dominio del cuerpo es un dominio sobre un territorio. El último territorio del sujeto es su propio cuerpo. Y entonces, ese acceso a ese cuerpo, esa rapiña de ese cuerpo, ¿qué es lo que es la violación? Que es un cuerpo femenino. ¿O feminizado? O feminizado. O sea, está en la posición de la feminidad. Ante el lente de una cámara, como en los grandes programas de audiencia, no en este caso. Porque nos portamos mal. No porque no seamos grandes. No porque nosotros nos peleamos con la periodista. Porque, ¿cómo decís? El programa se llama Insubordinando, ¿cómo es? Incomodando. Incomodamos a la cámara, todo eso es distinto. Pero los programas de gran audiencia, esa posición del cuerpo es, sobre todo, no conozco en Perú, pero Tinelli en Argentina es paradigmático, de la rapiña del cuerpo por el ojo de la cámara. Y también los feministas. Y ese, cualquier cuerpo está femenino. Puede ser lo más, puede ser inmensamente masculoso, pero está en la posición femenina. Ok. Entonces, un tema de posiciones y de relaciones. Es de relación entre posiciones. Entonces, básicamente, cuando ese cuerpo es rapiñado, es reducido, es robado, es anexado, hay ahí un discurso de soberanía. Hay un discurso de poder, hay un discurso de dominación. ¿Y qué poder quiere, qué poder está en cuestión en los hombres que quieren mostrar que tienen el poder? Pues ahí está, hay un mandato. En realidad, la violación y los feminicidios en sus varios tipos, porque tenemos que saber pensar los diferentes tipos de agresión a las mujeres. La palabra feminicidio es interesante en los medios que muestran el gran bulto de la agresión. Pero cuando lo pensamos para investigar, para hacer disminuir la impunidad, para juzgar, cuando queremos producir los datos policiales sobre lo que pasó ahí, tenemos que discriminar y tipificar en mi vocabulario no es simplemente que figure en la ley la palabra feminicidio, sino tipificar significa discriminar tipos de crímenes contra la mujer. Entonces, por un lado, tenemos esta relación entre posiciones, que es la estructura de género, que es histórica, porque tiene un tiempo precolonial y un tiempo postcolonial, donde el patriarcado se transforma, cruzado con la modernidad, cruzado con el Estado, cruzado con el desarrollo, cruzado con la colonización permanente. Pero si hay un patriarcado previo a la llegada de... En mi percepción, sí, hoy día hay feministas que están dentro de este campo, que afirman que no, que no, que el mundo tribal, que el mundo precolonial no existía patriarcado. Yo no he visto documentos todavía que me prueben y me comprueben, ni he visto en ninguna sociedad, ni he sabido en ninguna sociedad, donde no hubiera una jerarquía de género, donde... pero esa jerarquía es mucho más atenuada que hoy. Ok, pero se tiende a mitificar un poco también, yo lo he escuchado más en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Porque... Por ejemplo, el patriarcado llegó con Cristóbal Colón, antes no había... Sí, esos son algunas autoras que han... Habían otro tipo de... Sí, había relaciones de poder, sí fue la primera clase, las mujeres, eso es de Engels, y sí creo que en esa historia larga del género hay una primera opresión, que es la opresión de género, pero no tiene... pero es lo que yo llamo en mis testos un patriarcado de bajo impacto. Ya. La diferencia del que tenemos ahora. Sí, es un patriarcado donde hay una corporación de hombres, una corporación de mujeres, ¿no? Y las dos son plenamente políticas, las dos tienen sus espacios propios, lo que han dicho también las mujeres musulmanas. O sea, cuando entra la modernidad, la colonialidad y la esfera pública, eso se transforma en esa máquina letal que tenemos hoy. En ese mundo anterior no había un asesinato de mujeres, no había la forma de aplicación de crueldad y tortura al cuerpo de las mujeres por medios sexuales como hay hoy. El que tenemos ahora. Había un castigo. Y eso hay mucha evidencia de que es así. Entonces, no necesitamos negar de que existiera el género antes, pero podemos decir que hay una historia del género. Vamos a historizar el género. Sí, no negar y decir, claro que el patriarcado de hoy es mucho más letal. Más letal. Yo no tengo hoy más dudas sobre eso. Antes había una jerarquía de género. Pero también había formas en que las mujeres, después de la menopausia, o por su prestigio, o por su relación con una gran autoridad, por diversas razones históricas, podía actuar como hombre. En el mundo animal hay más esos tránsitos que en el mundo humano. A medida que avanza, es curioso, ¿no? En el mundo de los monos, por ejemplo, los primatólogos muestran que hay diversas especies en que la mujer puede ser la cabeza de una horda, de un grupo de primates. Claro, lo más difícil de encontrar eso es el mundo humano. En el mundo de la naturaleza hay tránsitos entre masculinidad y feminidad. Se cancelan cuando entramos en la política humana. Por eso, bueno, muy largo eso, ¿no? Toten y Tabula, el mito de Freud sobre el origen de la especie. Después, Levistros, los grandes autores han hablado de ese ingreso a la humanidad también como un momento definitivo del poder masculino. Donde se instala. Donde se instala de forma más inescapable. Y yo te preguntaba, ¿por qué ese poder masculino está amenazado hoy en día? ¿Por qué se ha vuelto más letal? ¿Por qué el poder masculino está en cuestión por otros masculinos? Bueno, ahí está una tesis que la tenemos que, parcialmente, en mis textos la adopto, pero no como una monocausalidad. Donde vamos una monocausalidad, bueno, es un crimen de odio. Todo esto se mata por odio, una monocausalidad, una explicación por una causa única. Debemos sospechar, ¿no? Es un facilismo, una simplificación referida al fuero íntimo. Ah, ¿por qué odia mata? Bueno, punto, lo cancele el problema. O por cachudo, solo. Claro, porque con crímenes de odio no existe una explicación peor que esa. No, primero que ni todos esos hombres en Ciudad Juárez odian a su víctima. Pero, digamos, ahí hay un crimen de obediencia. Es necesario obedecer a la cofradía masculina, porque si no, sos desfenestrado de tu posición de hombre. O sea, son hombres que intentan demostrar su poder, su prestigio. Tienen que demostrarlo, tienen, es una prueba necesaria. La masculinidad siempre se adquirió por prueba, por aprobación, por examen. Es una titulación. La feminidad no. Qué agotador debe ser. Es tremendo, yo no sería hombre un día, un segundo. Yo tampoco, lo siento, chicos. No, terrible. El hombre sufre mucho más en este sistema. En mi percepción, el sufrimiento masculino es mucho mayor que nosotros. Y terminan matando. Claro, porque es absolutamente agotador la necesidad de probar constantemente, dar ese examen de hombría constantemente. Y en algunas situaciones, dar el examen de esa hombría es mostrar una capacidad de crueldad muy grande, de insensibilidad muy grande. Muchos de esos crímenes son perpetrados en esa presión por esa prueba. Y eso puede también tener que ver en la necesidad, por ejemplo, pensando en el contexto económico y cómo se mueve. Y tiene que ver también con, de repente, mayor presencia de las mujeres en los espacios públicos. Bueno, esa es la otra monocausalidad. No, pero no mirándolo monocausalmente, sino, digo, varios de estos elementos. Bueno, pero una de las tesis es así, como la del odio, que me dio odio. Porque me odia. La otra tesis es esta. Porque me quitó mi lugar. Porque las mujeres se salieron de su lugar y hoy tienen las profesiones, los cargos que antes estaban con los hombres, etc. Entonces el hombre mata más. También ahí hay una explicación monocausal. Muy, muy lineal. Muy lineal, muy causalista y muy peligrosa. Porque puede llevar a un grupo de personas a decir, bueno, recompongamos la situación como era antes y se acabó el problema de la violencia. Es muy tramposa esa explicación. Además, es una explicación por causa única. Sí, no, las causas únicas no. Entonces no, no, en mi pensamiento no. Hay un elemento, hay un elemento de este disciplinamiento de las mujeres. Porque es atávico y en la larga historia del género que tiene el tiempo de la historia de la humanidad, de la historia de la especie prácticamente, en esa larga historia del género, la violación era un castigo para algunos desvíos, alguna desobediencia femenina. La amenaza de la violación. Si yo me voy por otro lado. No, es que sí, claro. Es una norma muy poco aplicada. Pero existía como una amenaza de una aplicación de una norma la violación a una mujer que salía de su lugar sin las debidas precauciones y autorizaciones. Rita, porque en realidad el tiempo ha sido, pero yo no quisiera cortarte, pero sí quisiera también preguntarte un poquito, porque hemos mirado mucho hacia atrás y este proceso de formación y de historización. Pero también, y bueno, o sea, desde este modelo explicativo que tú construyes, ¿qué hacemos frente a, o sea, por dónde le entramos al problema de la violencia? ¿Solo leyes? No. O sea, si es multidimensional, multicausal, tenemos que empezar a trabajar desde todas las dimensiones. ¿Dónde pondrías la fuerza? Yo podría la fuerza en la reconstrucción o la construcción de lazos comunitarios, de una vida comunitaria. El Estado tiene un límite muy preciso porque tenemos que aprender de la historia. Si el Estado, digamos, ha hecho esfuerzos legislativos, etcétera, estamos viendo la crueldad en el cuerpo de las mujeres aumentar. Estamos viendo que, por ejemplo, el Estado se niega a controlar los medios, a controlar ese lente rapiñador, que es la primera pedagogía de rapiña, el lente de la televisión. Y la forma en que muestra... Entonces vemos que el Estado tiene un compromiso muy grande con el proceso del mercado, del avance, de la expansión del mercado global. Son casi indisociables. Inclusive en los mejores gobiernos que hemos tenido, vemos que ellos no han podido desatar el Estado de ese lazo con la presión por la incorporación en una economía global. En ningún gobierno. Entonces, mirando hacia allá, pero no necesariamente... Yo veo que en el mundo comunitario el ojo colectivo realmente vigila mucho más. ¿Cierto? Y reconstituir esa posibilidad de vigilancia y de deliberación dentro del ojo comunitario. Porque también los cacicazgos contemporáneos, o sea, la comunidad como es hoy, criollizada, con caciques reforzados, caciques reforzados porque son ellos que dialogan con el Estado, son ellos los herederos de la guerra colonial, de la guerra de conquista. Los hombres inflacionados por el contacto con la conquista y con la colonia y con el Estado permanentemente, con el Frente Estatal permanentemente colonizador. La República es eso. Es una lección de los pueblos indígenas que han siempre sabido que la República ha sido tan colonizadora y tan peligrosa como la metrópoli de Ultramar. Entonces, volver a lo comunitario un poco. Volver y un Estado que devuelva y que contribuya a la reconstitución del fuero comunitario. Yo veo la solución por ese camino. Ok. Un Estado omnipresente, pero no totalitario. Un Estado, sí, no interventor, sino restituidor. Restituidor. Bien. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Rita Segato que ha estado con nosotras en la sección de Incomodando, de Barra de Mujeres. Ella estuvo esta semana en Lima por una invitación de la Maestría de Género de la Pontificia Universidad Católica. Bueno, yo particularmente soy exalumna, donde era diplomado, era diplomado de género. Y también Vanessa y varias de las que están acá en la mula, venimos también de esas canteras. Así que ha sido doblemente gustoso tenerte con nosotras, Rita. Soy yo que agradezco. Gracias.